Romance, Maguño, Itzeltic, Cielo Brillante, The Great Bob, Confía en Ti. José Guerrero Masai, ahí viene, ahí va y Esclava Blanca. Preparándose. Partieron. En la delantera, por fuera, Guerrero Masai, segunda Mamita Irma, tercera Confía en Ti. Esta pasa al segundo lugar, va acortando distancia, Confía en Ti. Pasa al primer lugar, segunda Mamita Irma, tercero Guerrero Masai, cuarto Itzeltic, quinto Maguño, sexto Cielo Brillante, séptimo The Great Bob, octavo por fuera, último Romance, noveno, ahí viene, ahí va, décimo Pascúter, última Esclava Blanca, giran la curva. Ahí viene, mantiene la delantera, Confía en Ti, ingresan a tierra derecha, dos cuerpos de ventaja sobre Itzeltic. Tercera queda por los palos, Mamita Irma, cuarto Guerrero Masai, quinto último Romance, sexto Maguño, séptimo Cielo Brillante, los cuatrocientos, octavo último Romance, noveno, The Great Bob, trescientos metros finales. Itzeltic pasó a la delantera, segunda Confía en Ti, tercera Mamita Irma, cuarto Guerrero Masai, quinto último Romance, sexto Cielo Brillante, Itzeltic, tres cuerpos, pasa al segundo Guerrero Masai, junto con último Romance, cuarta Mamita Irma, quinto Cielo Brillante, Itzeltic, mantiene fácil la delantera y gana Itzeltic. Segundo Guerrero Masai, tercero, último Romance, cuarto Cielo Brillante, quinta Mamita Irma, seta Confía en Ti, séptimo Maguño, octavo Pascúter, último lugar es para The Great Bob, ahí viene, ahí va, y Esclava Blanca. Y vuelve el puntero de la estadística, Carlos Ortega, guiando al número nueve, Itzeltic, en monta de rebote, alcanza triunfo para el corral de Luis Machulacea, tu 3M, Arce Escocia, lo pasó mal, pero ya está de vuelta a 12 con 60, segundo lugar para el 5, Guerrero Masai, 10 con 30, tercero, el 10, último Romancea, 2 con 30, la cuarta ubicación para Cielo Brillante, esperamos el orden oficial. Cuarta carrera, primero el 9, Itzeltic, segundo el 5, Guerrero Masai, tercero el 10, último Romancea, cuarto el 4, Cielo Brillante, quinto el 1, Mamita Irma. Ganada por un cuerpo y medio, el tercero a pescuezo, el cuarto un cuerpo, un cuarto, el tiempo un minuto, 10 segundos, 61 centésimas. Partieron. En la delantera, por fuera, Guerrero Masai, segunda Mamita Irma, tercera Confía en Ti, esta pasa al segundo lugar, va acortando distancia, Confía en Ti, pasa al primer lugar, segunda Mamita Irma, tercero Guerrero Masai, cuarto Itzeltic, quinto Maguño, sexto Cielo Brillante, séptimo The Grey Bob, octavo por fuera, último Romance, noveno ahí viene, ahí va, décimo Pascúter, última Esclava Blanca, gira en la curva, ahí viene, mantiene la delantera, Confía en Ti, ingresan a tierra derecha, dos cuerpos de ventaja sobre Itzeltic, tercera queda por los palos, Mamita Irma, cuarto Guerrero Masai, quinto último Romance, sexto Maguño, séptimo Cielo Brillante, los 400, octavo último Romance, noveno The Grey Bob, 300 metros finales, Itzeltic pasó a la delantera, segunda Confía en Ti, tercera Mamita Irma, cuarto Guerrero Masai, quinto último Romance, sexto Cielo Brillante, Itzeltic, tres cuerpos, pasa al segundo Guerrero Masai, junto con último Romance, cuarta Mamita Irma, quinto Cielo Brillante, Itzeltic, mantiene fácil la delantera y gana Itzeltic, y segundo Guerrero Masai, tercero Último Romance, cuarto Cielo Brillante, quinta Mamita Irma, séptimo Confía en Ti, séptimo Maguño, octavo Bascooter, último lugar para The Grey Bob, ahí viene, ahí va, y Esclava Blanca.